Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a inventar un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, pasemos con las nubes del cielo, pero... Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te tomo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a inventar un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te tomo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, te tomo de la mano.